50 clásicos de la filosofía, capítulo 32, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan fue el primer gurú de los medios de comunicación. Alcanzó fama internacional en las décadas de 1960 y 1970, con la acuñación de la expresión Aldea Global en su libro La Galaxia Gutenberg, de 1962. Su estrella declinó levemente en los 80 para después subir de nuevo con la llegada de Internet, que él mismo predijo. El medio es el mensaje, no es una obra de filosofía al uso. En primer lugar, en realidad, no lo escribió McLuhan. Quentin Fiore, un inteligente diseñador de libros, tomó algunas de las citas claves de McLuhan y las ordenó de forma sorprendente. Con infinidad de imágenes, cambios de letra y artilugios tales como la interpretación de arriba abajo, coherentes con la propia idea de McLuhan de que la imprenta era un medio demasiado limitado, el libro tiene un aspecto muy propio de los años 60, pero esconde los profundos conocimientos y la erudición metafísica de McLuhan, quien al fin y al cabo era profesor universitario. ¿Por qué el título El medio es el mensaje, si la expresión con que se suele identificar a McLuhan es El medio es el mensaje? En realidad, fue un error tipográfico que se produjo en el proceso de edición, pero McLuhan pensó que era muy adecuado e insistió en que no se tocará, porque pensaba, todos los medios de comunicación nos conforman, la tecnología mediática cambia tanto nuestra vida personal, política, estética, ética y social, que ninguna parte nuestra quede intacta, inafectada ni inalterada. La aldea global Hoy, todos los niños aprenden el alfabeto y lo enseñamos sin realmente pensar que lo hacemos, pero, sostiene McLuhan, las palabras y su significado hacen que el niño piense y actúe de una determinada forma, lo explica con mayor extensión en la galaxia Gutenberg, pero su tesis es que el alfabeto y la llegada de la imprenta crearon un tipo de ser humano mentalmente más fragmentado, independiente y especializado. Sin embargo, la era electrónica y sus tecnologías han revigorizado la implicación social y nos han cuestionado de nuevo. El teléfono e internet nos permite tener cientos de amigos y conexiones en todo el mundo. Aunque aún sigamos utilizando el alfabeto, los diferentes medios permiten una influencia exponencialmente mayor en los demás y que estos también nos influyen a nosotros en la misma medida. La persona erudita de la Edad Media podía tener acceso a una biblioteca de tal vez pocos cientos de volúmenes. Hoy, la persona media cuenta con millones de libros a su disposición con solo pulsar una tecla. ¿Cómo no iba a alterar estos cambios a quienes somos y lo que somos? Dice McLuhan. El nuestro es un mundo completamente nuevo de lo inmediato. El tiempo se ha detenido. El espacio ha desaparecido. Vivimos en una aldea global. Un suceder simultáneo. Antes de la llegada del alfabeto, indica, el principal órgano sensorial de la humanidad era el oído. Después, se impuso la vista. El alfabeto nos obligó a pensar del modo en que se construyó una frase, el sentido lineal, con todas las letras unidas y en orden. El continuo se convirtió en el principio organizador de la vida. La racionalidad pasó a significar la conexión secuencial de los hechos o conceptos. Pero el nuevo entorno mediático es multidimensional, ha dejado de ser independiente y de nuevo requiere más de nuestros sentidos. Hoy la información de los medios nos llega en tan gran cantidad y a tanta velocidad que ya no tenemos capacidad de clasificarla de una manera adecuada y ocuparnos de ella en la mente. Es más, una cuestión de reconocer patrones lo más deprisa que podamos. Influido por la lectura de Lao Tzu, dice McLuhan. El circuito eléctrico está orientalizado a occidente. Lo contenido, lo distinto, lo separado, nuestro legado occidental está siendo reemplazado por lo fluido, lo unificado, lo fundido. El yo y los cambios sociales Ya en las primeras páginas de El medio es el mensaje, McLuhan señala que los estudiantes de ciencias de la información se suelen ver atacados por la ociosa concentración en los medios o procesos y no en la sustancia. De hecho, en la época en que vivimos, son estos propios medios y procesos los que están cambiando rápida y profundamente lo conocido. La tecnología eléctrica, tal como la describe, está configurando todos y cada uno de los aspectos de la vida social y personal, obligándonos a reconsiderar y revaluar prácticamente cada idea, cada acción y cada institución que antes dábamos por supuestas. Y advierte, todo está cambiando. Tú, tu familia, tu barrio, tu educación, tu trabajo, tu gobierno, tu relación con los demás y todos están cambiando drásticamente. El niño que crece en el entorno de los medios modernos no solo recibe el influjo de sus padres y profesores, sino que está expuesto a todo el mundo. El carácter ya no lo configuran solo los expertos honrados y titubeantes. Hoy el mundo entero es sabio. Todos los niños están expuestos a un bombardeo de información adulta a través de los medios, un bombardeo que hace que la propia idea de infancia parezca pintoresca. En el aspecto positivo, la tecnología hace más divertido el aprendizaje y devuelve cierto control al estudiante. La educación ya no debe suponer un aprendizaje de memoria, pizarras y jornadas escolares exactamente compartimentadas. La relación entre lo público y lo privado también ha cambiado. Los aparatos de información electrónicos para la vigilancia tiránica universal del útero a la tumba están provocando un grave dilema entre nuestra reivindicación de la intimidad y la necesidad de saber de la comunidad. Las ideas antiguas y tradicionales sobre los pensamientos y las acciones privadas y aisladas están gravemente amenazadas por sistemas nuevos de recuperación eléctrica instantánea de la información. Los sitios de los medios sociales, de hecho, han difuminado la distinción entre lo privado y lo público. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, evidentemente lo considera algo positivo. Cree que la cara pública y la privada de las personas deberían ser una y la misma. Está bien, pero la pregunta más general de en un mundo hipervinculado y conectado es hasta qué punto se puede decir que existe la persona si sus acciones e ideas no se actualizan a menudo en la red. Si el yo no se muestra continuamente, ¿existe el yo? Estas ideas certifican la afirmación de McLuhan de que el nuevo entorno mediático lo cambia todo. El yo, la familia, la sociedad. Una de sus ideas es que la tecnología de cada época genera formas de pensar y reacciones condicionadas en las personas, unas reacciones que se hacen incompatibles en la época siguiente. Las nuevas tecnologías no solo quiebran el antiguo orden comercial, sino que hacen obsoletas las mentalidades. Ante lo nuevo, nos remitimos a lo viejo. Únicamente el artista, el poeta y el detective están dispuestos a contar las cosas tal como son. El mundo del trabajo McLuhan se detiene también en la idea convencional de los empleos, productos que fueron de la mecanización y especialización de la era industrial y con los que las personas fueron reducidas a piezas de una máquina. En el mundo nuevo, escribe Los modelos de trabajo fragmentado se convierten una vez más en funciones o formas de trabajo envolventes y exigentes que cada vez se parecen más a la enseñanza, el aprendizaje y el servicio humano en el viejo sentido de la lealtad entregada. Suena mucho a la actual economía cada vez más autónoma, de consultoría y especialista, donde las personas crean seguidores incondicionales de sus ideas o productos y su mejor oferta es orientar o formar a otros que quieren hacer lo mismo, por ejemplo, escribir, cocinar o comerciar en la red. Y todo esto ocurre fuera de las corporaciones y de las estructuras organizativas habituales. Un ejemplo más del medio internet que dicta los cambios. La política El entorno mediático también cambia la política de forma esencial. El antiguo público, compuesto de muchos puntos de vista independientes y distintos, hoy ha sido sustituido por una audiencia que retroalimenta de inmediato cualquier decisión política. A través de la televisión y otros medios, podemos ver en tiempo real lo que ocurre en cualquier parte del mundo y reaccionar ante ello. Las emociones se vuelcan en las pantallas y millones de personas pueden sentir la tribulación de una sola. El acceso casi universal a estos medios tiene otro efecto. Es un entorno de información eléctrica y ya no se puede seguir contenido ignorando a los grupos minoritarios. Demasiadas personas saben demasiado de cada una de ellas. Nuestro nuevo entorno empuja al compromiso y la participación. Nos hemos implicado irrevocablemente en los demás y nos hemos responsabilizado de ellos. Noam Chomsky recogió la idea de los grupos minoritarios que se convierten en la corriente principal. Si tienen acceso a la información y pueden expresar sus puntos de vista usando los medios, son capaces de ejercer el mismo poder que el partido político tradicional o una gran corporación. Comentarios finales McLuhan se equivocó en una cosa. Pensaba que en la era de la información, las ciudades, monumentos al perrocarril, serían menos importantes. Se convertirían en algo parecido a los museos, en lugar de sitios donde viven y trabajan las personas. Durante un tiempo parecía que tenía la razón. Cuando la gente abandonaba la ciudad para irse a zonas residenciales, pero del deseo de experiencias auténticas, no solo virtuales, la posibilidad de encuentros informales, el acceso a música en directo, etc. Ha surgido la nueva tendencia a vivir en la ciudad. Sin embargo, en términos generales, es asombroso que alguien que murió en 1980 pudiera tener una visión tan clara de cómo vivimos en la actualidad. McLuhan señala que, antes de la invención de la imprenta, la autoría de un libro era algo secundario y lo importante era la información que contenía. Fue después de Gutenberg cuando la fama literaria y la costumbre de considerar el esfuerzo intelectual como una propiedad privada pasaron a primer plano. Pero también dice, a medida que las nuevas tecnologías entran en escena, las personas van perdiendo progresivamente el convencimiento de la importancia de la expresión individual. El trabajo en equipo sucede al esfuerzo privado. ¿No recuerda a Wikipedia? Aunque la fama del autor individual no ha cambiado, McLuhan tenía esencialmente razón al mantener que la colaboración y el propio texto volverían a adquirir protagonismo. Según su razonamiento, aplicaciones online como Twitter o Facebook no solo ayudan a las revoluciones, sino que están en su base. Más que meramente poner en contacto a las personas que de otro modo seguirían aisladas, en realidad decantan el peso del poder hacia las personas. Algunos comentaristas intentan restar importancia al papel de los medios sociales, pero McLuhan hubiera asumido que es una reacción de la vieja guardia. Las nuevas aplicaciones son el mensaje y transforman y seguirán transformando el mundo. Casi al final del libro hay una reproducción de la primera página de The New York Times de septiembre de 1965, el día posterior al gran apagón eléctrico que dejó la ciudad a oscuras. McLuhan observa que, de haber continuado el apagón, medio año no habría quedado ninguna duda de que la tecnología eléctrica configura, determina, altera, masajea cada segundo de nuestras vidas. Y esto era en 1965, cuando mucha gente ni siquiera tenía televisión. Volvamos al presente e imaginemos que internet dejara de funcionar seis meses. ¿Viviríamos en el mismo mundo? ¿Seríamos las mismas personas? Marshall McLuhan McLuhan nació en 1911. Su madre era maestra baptista y después se hizo actriz. Su padre tenía una empresa inmobiliaria en Edmonton, Canadá. McLuhan asistió a la Universidad de Manitoba, donde en 1934 se diplomó en lengua inglesa y ese mismo año fue aceptado como alumno en la Universidad de Cambridge. En 1936 regresó a Canadá para trabajar de profesor asociado en la Universidad de Wisconsin. A principios de los años 50 empezó los seminarios de comunicación y cultura, financiados por la Fundación Ford en la Universidad de Toronto. En esa época creció su reputación y en 1903 la universidad creó el Centro de Cultura y Tecnología que McLuhan dirigió hasta 1979. Su primer libro importante, The Mechanical Bridge, 1951, analizaba el efecto de la publicidad en la sociedad y la cultura. McLuhan señalaba que los medios de comunicación producen un impacto por sí mismos con independencia de lo que en ellos se diga. Frente a la idea aceptada de que el contenido del mensaje es más importante que su forma, otros libros fundamentales suyos son Comprender los medios de comunicación, 1964-2009 y War and Peace in the Global Village, 1968. McLuhan falleció en 1980. 1859. Sobre la libertad. La única libertad merecedora de tal nombre es la de procurar el bien propio de modo que uno decida, siempre y cuando no se prive de la suya a los demás ni se obstaculicen sus esfuerzos por alcanzarla. El individuo no ha de dar cuentas de sus actos ante la sociedad mientras no afecten a los intereses de ninguna persona que no sea él mismo. El consejo, la instrucción, la persuasión y la evitación por otras personas son si éstas las consideran necesarias para su propio bien, las únicas medidas con las que la sociedad puede manifestar justificadamente su disgusto o desaprobación de la conducta del individuo. En proporción con el desarrollo de su individualidad, cada persona se hace más valiosa para sí misma y por consiguiente puede ser más valiosa para los demás. En dos palabras, si los actos de una persona no perjudican a los demás, se deben permitir, en una sociedad abierta, la prioridad ha de ser la libertad, no las políticas que dicen ser para el propio bien de las personas. En la misma línea, Jeremy Bentham Los principios de la moral y la legislación John Rawls Una teoría de la justicia Y así lo logramos, amigos. Hemos llegado a concluir un capítulo más de 50 clásicos de la filosofía. Aclaro que nada más es una lectura. Ustedes, digo, si les interesa, tendrían que ahondar mucho más en el tema. Creo que ya tienen la base, una base bastante desarrollada por sí misma y espero que puedan integrarlo a su vida diaria. Que tengan un día bastante chingón, bastante bueno. Nos andamos topando en el siguiente video audio o lo que esto sea. Bye. ¡Suscríbete al canal!